En la pintoresca localidad de Mestia, en el noroeste de Georgia, en plena cordillera del Cáucaso, se está haciendo revivir una antigua tradición, que es la de utilizar unos esquís de madera fabricados a mano, y llamados lupmex, para hacer descensos. Tanto es así, que incluso se ha creado una competición para todo aquel que quiera poner a prueba su pericia con estas maderas en los pies. Participaron 28 personas y el más rápido fue Lasha Shukvani, con un tiempo de 21,31 segundos. También hubo premios para el segundo, tercero y el mejor disfraz.